¡Suscríbete al canal! ¡Por eso le pica la pelota a Roberto Carlos Peña! Y así de esta manera, una mano Morandi le empieza el tiro de esquina negando la antigua... Aquí vamos a ver en otra panorámica la jugada del partido Héctor. En efecto Roberto Carlos Peña ve que Santiago Morandi está adelantado y le pica. Pero qué impresionante este portero municipal. La verdad es que qué confianza le da a su equipo al tener este tipo de atajada. Porque vea, era clarísima para un gol. Pero Morandi mejor, mucho mejor lo del portero. Y vea lo que hace Roberto Carlos Peña. Le pega muy bien, pero Santiago Morandi es impresionante. De veras, es un portero y esta es para enmarcarla definitivamente dentro del partido. De las jugadas de peligro y de las atajadas de portero, esta es la mejor hasta el momento. Lo que ha hecho Morandi es indiscutiblemente muy bueno para el equipo municipal. Gracias por ver el video.